Hola, soy Joshua Bencomo y en este día quiero compartir contigo un pensamiento que ha estado rondando mi mente últimamente y se trata acerca de la fragilidad de la vida o lo corto de la vida, somos pasajeros en esta vida, recientemente falleció un joven de nuestra congregación, un joven muy amado y apreciado por todos nosotros, nos tomó por sorpresa todo este asunto de su fallecimiento, fue algo rápido y todos nos hacemos la pregunta, ¿por qué tan joven? tenía toda una vida por delante, ¿por qué tuvo que ser así? son preguntas que inevitablemente nos hacemos y nos hace reflexionar en lo que el apóstol Santiago nos decía, que la vida es como una neblina que aparece por un corto tiempo y después se desvanece, la vida es corta, es por eso que debemos de traer a nuestra memoria las palabras del salmista David cuando dijo, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría vivamos cada día sabiamente, aprovechemos cada instante de la vida, pues la vida es un regalo divino, es una oportunidad que Dios nos da para realmente trascender, para dejar un legado de bendición, para escribir parte de la historia, vivamos con sabiduría, ¿qué significa vivir con sabiduría? primero es que pongamos todas nuestras cosas en orden, todas nuestras prioridades las pongamos en orden, vivamos realmente con aquellas cosas que son importantes, aquellas cosas que valen la pena, aquellas cosas que son las que merecen toda nuestra total atención, no nos distraigamos con pequeñeces, con cositas que son trivialidades, son banalidades, enfoquémonos en lo que realmente importa, nadie en el hecho de la muerte ha dicho me hubiera gustado estar más tiempo en la oficina, me hubiera gustado pasar más tiempo trabajando lejos de la familia, al contrario, todos han dicho me hubiera gustado pasar más tiempo en las cosas importantes, ¿cuáles son esas cosas importantes para ti? puede ser los hijos, puede ser tu cónyuge, esposo o esposa, pueden ser tus padres, a veces no invertimos el tiempo, no lo disfrutamos el tiempo con nuestros seres amados, no disfrutamos los hijos a veces porque estamos muy ocupados haciendo otras cosas, no disfrutamos nuestra relación matrimonial porque estamos tan involucrados en tratar de ganarnos la vida, que al final de cuentas muchas veces la perdemos, por dejar de lado lo que realmente importa, a veces descuidamos nuestra relación con Dios, por ganar unos cuantos dólares más, descuidamos nuestra intimidad con nuestro Creador y perdemos el enfoque total de la vida, nos vamos por la tangente, nos vamos por solamente cosas como una ilusión que realmente no valen la pena, en este día yo quiero invitarte a que pongas esas prioridades en tu vida y vive la vida intensa, la vida es el regalo divino para ti y para mí, vívela para Dios, disfruta tu relación con Dios, deja que Dios te guíe paso a paso, por eso el salmista dijo enséñanos a contar nuestros días, tenemos que buscar a Dios para encontrar el propósito de nuestra vida, que nos enseña a vivir sabiamente, que nuestra oración el día de hoy sea Señor enséñame a vivir con sabiduría, porque la vida es corta, es como un sueño, es como un pensamiento, aprovechemos este momento, vive la vida con intensidad, vívela para Dios, disfruta tu familia, disfruta todas las bendiciones que Dios tiene a tu alrededor, que tal vez no las has visto por estar en otras cosas, hoy reflexiona, si hoy fuera el último día de tu vida, que es realmente lo que importaría, donde pasarías tus últimos momentos, con quienes, habrá cosas que hay que arreglar, habrá situaciones que hay que arreglar, habrá reconciliaciones que debemos atender, yo quiero incitarte, que no dejes cabo suelto, sino que vivas sabiamente, porque si el día de mañana viene a pedir tu vida, estarás preparado para encontrarte con tu Creador, vive con sabiduría, vive intensamente, vive para Dios, Dios te bendiga y muchas gracias por tu tiempo y tu atención a este vlog, hasta luego.